Nacía en 1935, un 10 de marzo, un año en el que se celebraba la primera vuelta ciclista a España, año en el que Filipinas ratificaba su independencia. En Estados Unidos se inventaba el parquímetro, moría Carlos Gardel y nacía Pavarotti. En Alemania, en ese año se instauraba la jornada laboral de ocho horas. José Antonio era el cuarto de cinco hermanos, era hijo de Miguel y de Sara, hermano del poeta Miguel Labordeta. Estudió en el colegio de su familia, el Colegio Santo Tomás de Aquino de Zaragoza. Fue feliz en su camino al colegio por las calles de la ciudad y sus riberas y fue feliz también en la universidad. Cambió el derecho por la filosofía, aprobó oposiciones y marchó a Teruel a ejercer como profesor en el Instituto Ibáñez Martín. José Antonio Labordeta se casó con su gran amor, Juana Grandes, la hija de un notario y la compañera firme que siempre arropó sus pasos. Por cierto, memorable el concierto en el teatro principal, los tres ahí. ¿Había realmente pique entre los tres o era puro teatro todo? Puro teatro, puro teatro. Nos llevamos muy bien y además, yo qué sé, nos llevamos muy bien, muy bien. No teníamos pique en absoluto nunca. Nunca, nunca ha existido ese pique que los demás creíamos desde fuera que Carbonell y Labordeta se llevaban mal. Lo tengo aquí a dos por tres, Aguaquín. Viene muchas mañanas porque además en este momento yo creo que es una de las personas también que más quiero porque se está portando muy bien conmigo también. Siempre te recuerdo vieja, sentada junto al hogar, acariciando la lumbre, la cadiera y el poza. La tristeza de tus ojos de tanto mirar. Hijos que van hacia Francia y otros hacia la ciudad. Miguel dice que va bueno. Cariola del Julián. Sí, luego somos otra cosa que somos también. Somos muy mirados. Somos gente poco dada al, diríamos, al poner el pie adelante, ¿no? Somos muy mirados. No nos molesta pisar a alguien. El párrafo que más le haga sentir de ese canto a la libertad. Pues también será posible que esa hermosa mañana ni tú ni yo ni el otro la lleguemos a ver, pero habrá que empujarla para que pueda ser, para que pueda ser. Yo no la canto no me acuerdo. Sí, hay gente, absolutamente hay gente, el canto a la libertad. Bueno, yo creo que son cantos... Es que cuando uno hace un canto así, es un canto... La ventaja de estos cantos es que yo creo que son cantos neutros, que no son políticamente no de izquierda ni de derecha. La prueba es que este es un canto que lo canta mucho la gente de la iglesia. Diríamos, los católicos de base, los cristianos de base la cantan siempre. Y cuando hay momentos en que terminan las misas y se cantan el canto de la libertad, porque tiene siempre la posibilidad de que sea una... que no tiene derecha e izquierda. La canta todo el mundo, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que es un canto que tiene la ventaja esa, fundamentalmente. Gracias. 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 Gracias.